La Escuela del Discipulado Misionero Centro Arquidiocesano de Evangelización Hoy estamos en nuestro sexto encuentro Y vamos a hablar de un tema que es un poco álgido Para la teología El juicio Ya venimos hablando del juicio Pero vamos a mirar cuáles son las características del juicio particular Y las características del juicio universal ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué elementos podemos encontrar para defender uno y otro? Y vamos a mirar cómo los podemos ir comprendiendo lentamente estas dos realidades Lo primero que hay que aclarar es que para la tradición teológica Se habla del juicio universal Ese día va a ser la resurrección del cuerpo y del alma Y también se habla de un juicio particular El juicio particular es en el que cada alma es juzgada inmediatamente después de la muerte de cada ser humano Entonces en el juicio universal va a ser la resurrección del cuerpo y del alma Porque resucita de la persona, la persona íntegra Como un conjunto Y en el juicio particular se juzga solamente el alma Y el cuerpo se quedará esperando a la resurrección Esa es como la idea En la resurrección del último día Unos resucitarán para la vida y otros para la condenación O para la muerte ¿Cómo es eso de que uno es para la vida y otro es para la muerte? Vamos a trabajarlo más adelante En la Biblia esta distinción no está tan clara De juicio particular y de juicio universal Como les decía es algo más Es algo más de la tradición teológica Aunque es verdad que en el Nuevo Testamento Se habla de un juicio particular Pero también es verdad que se habla de un juicio universal Están los dos juicios Solamente que no están puestos en contexto Como que primero uno y luego el otro Pareciera que algunos textos defienden una idea Y otros textos defienden otra Por ejemplo en Filipenses 1.23 Se habla de la muerte como un encuentro Que ya cada uno tiene con Dios o con Jesucristo En cambio hay otros textos que dicen que no Que no nos encontraremos con Jesucristo hasta el último día Entonces es como difícil tratar de identificar Esta idea llega poco a poco con la patrística Los padres de la iglesia Son los que estudiando los diferentes textos Van dando una hilación Y le van dando un sentido y una coherencia Hoy voy a tratar de mirar los dos juicios Desde dos textos bíblicos Los dos narrados por el mismo Jesús En evangelios distintos Primero vamos a hablar del particular Con una parábola Lucas 16 Versículos 19 Versículos 19 Habla de la parábola del hombre rico y Lázaro el pobre Esa idea del hombre rico y Lázaro el pobre Todos la conocen Todos la conocen La encontramos por si la quieren buscar para su oración O su lectura personal Lucas 16 del 19 al 31 No se las voy a leer todas por cuestiones de tiempo Pero si vamos a tocar algunos elementos Lo primero es que nos narran la vida de dos hombres Uno rico que hacía grandes fiestas, banquetes Y el otro pobre Se llamaba Lázaro Vivía a la puerta del hombre rico Y hasta los perritos venían a lamerle las heridas De las enfermedades que él tenía Que él tenía Miren lo que pasa cuando fallecen Un día, en el versículo 22 Un día El pobre murió Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham También murió el rico Y fue sepultado Y en el abismo Cuando se encontraba entre torturas Levantó los ojos El rico Y vio a lo lejos a Abraham Y a Lázaro En su seno Y gritó Padre Abraham Ten piedad de mí Entonces Ahí hay Unas ideas ya interesantes Los dos mueren Uno es asunto Es llevado Al seno de Abraham Por los ángeles Y el otro Es llevado al sitio Donde es el sufrimiento Acá dice Se encontraba entre torturas Esa es una idea Esa es un texto Que nos va sirviendo Para darle forma A lo que se conoce En la teología cristiana Como el purgatorio Muchas iglesias cristianas Que no son católicas No creen en esta postura Nosotros los católicos Creemos en el purgatorio La palabra purgar Es purificar Donde se purifica Los dos son llevados A sitios distintos Pero no tienen una cosa Ninguno está En el encuentro Con el padre Ninguno se ha encontrado Ni con Dios Ni con Jesucristo Por textos como este Los padres de la iglesia Fueron asumiendo La idea De que cuando nos moríamos Todos teníamos un juicio Ese es el juicio particular Es el primer juicio Se juzgan nuestras almas Allá están las almas Todavía no han resucitado Todavía no han resucitado Miren lo que pide El rico Padre Abraham Ten piedad de mí Y envía a Lázaro Para que moje en agua La punta de su dedo Y refresque mi lengua Porque no soporto Estas llamas Viene entonces El tema de las llamas Como algo de castigo No son vistas Como un elemento purificador Sino como un elemento De castigo Y por eso nos dan Tanto miedo Abraham respondió Recuerda hijo Que ya recibiste Tus bienes Durante la vida Y Lázaro En cambio Males El tema De que en la vida Vamos a recibir Cosas buenas o malas Vuelve a aparecer Aquí como Propio de los israelitas Ahora Él está aquí Consolado Mientras tú estás Atormentado Pero además Entre ustedes Y nosotros Se abre un gran abismo Un gran abismo De suerte Que los de aquí Que quieran pasar Hasta ustedes No puedan Ni tampoco De ahí Puedan venir Hacia nosotros Entonces Ahí hay una Una idea Una clara separación Tienen contacto Se pueden ver Pueden hablar Pero no pueden ir Uno al otro O el otro al uno No pueden pasar Uno está en el seno De Abraham Encontrando el consuelo Y el otro Está encontrando La tortura Y nos da una idea Todo es Basado en lo que Sucede en la vida En la vida Del rico El rico no quiso Vivir el proyecto Cristiano De reconocer a Lazaro Al hermano Que sufre En el rostro Del hermano Que sufre Al rostro de Cristo Y por eso Ahorita recibe Torturas El pobre Por lo tanto Como recibió Desprecios En la vida En la muerte Recibe consuelo Esa idea De que lo que Hacemos en la vida Va a ser decisivo Para lo que hagamos Para nuestro destino Final Esta idea De lo que hagamos En la vida Se complementa Con lo que pide El rico Y es Pídele a Lazaro Que vayas Aprezca a mis hermanos Y les diga Que esto aquí Está como feo Que se convierta Y Abraham Da una idea Clara y hermosa Para eso Tienen a los profetas Que los escuchen Y el profeta De profetas Sabemos que es Jesús de Nazaret Nos va dando Pautas Para Para Ese primer juicio En orden Cronológico Sería primero El juicio particular Todos Esperan ahí Hasta el juicio Universal Donde será La resurrección De los vivos Y de los muertos ¿Cómo va a ser eso? Cuando llegue El momento De la parucía Me contarán Los que estén vivos Esa parábola Que Jesús Nos 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 narra Ha sido uno De los insumos Más importantes Para hablar Del juicio particular Cuando yo fallezco Cuando yo muera Todos tendremos Que dar ese paso De la muerte Es una de las De las postrimerias Vamos Voy a tener Un juicio Yo Y cada uno De ustedes Tendrá un juicio Ese va a ser El juicio particular En el que Tendremos En el que Nos darán Un Una pauta O una posición Para esperar La segunda venida Donde va a ser El llanto Y el rechinar Por eso Jesús también Advierte después No tengan miedo A los que matan El cuerpo Tengan más bien Miedo A los que matan El alma En ese momento El rico Perdió su alma Y por eso Estaba sufriendo Y no quiero Meter como Miedo Sonar aquí Como aterrorífico Yo Pero Dicen que La angustia Era mucha Porque Ustedes saben Más que yo Que las angustias Del cuerpo Del cuerpo Son llevaderas Pero las del alma Son insoportables El dolor Cuando es en el alma Es insoportable Por esa razón La segunda parábola Que Jesús nos cuenta Es la del juicio Final Mateo 25 Mateo 25 Del 31 Al 46 Del juicio Final Hay varios elementos Del antiguo testamento Aquí ustedes Los pueden encontrar En los Paralelismos En Deuteronomio 33 En Zacarías En Ezequiel 34 En Proverbios 19 Hablan de esa idea De juicio final En mi Biblia Se llama El juicio definitivo La que tengo aquí Hoy en estos días En este momento Es la Biblia De América Si Los comentarios Son buenos Las introducciones Son buenas La traducción A ratos Tiene como algunos errores Pero bueno El juicio Definitivo Está en un contexto De varias parábolas La de las jóvenes Necias Y las prudentes Luego viene La parábola De los talentos Y al final Viene esta parábola De este juicio Todas Son parábolas Escatológicas Tienen que ver Con lo que me va a pasar Al final Cuando llegue El novio De las necias Que hago Con lo que me dan Como al final Puedo sacar un fruto Y pues ya está La del juicio Jesús narra Como va a ser Cuando venga El hijo del hombre Dice así Cuando venga El hijo del hombre En su gloria Con todos sus ángeles Se sentará En su trono glorioso Todas las naciones Reunidas Delante de él Y él Separará A unos de otros Como el pastor Separa a las ovejas De los cabritos Y pondrá Las ovejas A su lado A un lado Y a los cabritos Al otro Entonces El rey dirá A los de un lado Vengan benditos De mi padre Tomen en posesión El reino Preparado Para ustedes Desde la creación Del mundo Porque tuve hambre Y me dieron De comer Tuve sed Y me dieron De beber Era un extraño Y me hospedaron Estaba desnudo Y me vistieron Enfermo Y vinieron a verme En la cárcel Y fueron a visitarme Las famosas Obras de misericordia Vuelve el tema De lo que hagamos En esta vida Va a ser decisivo Para lo que venga Después Entonces Responderán Los justos Señor Cuando te vimos Hambriento Y te alimentamos Sediento Y te vivimos De beber Cuando Fuiste Forastero Y te hospedamos O estuvimos O te vimos Desnudo Y te vestimos Cuando te visitamos Estando enfermo En la cárcel Y el rey Le responderá Les aseguro Que cuando lo hicieron Con uno de estos Mis hermanos Más pequeños Conmigo lo hicieron El premio El reino Que está preparado Para ustedes Desde la creación Del mundo Una idea teológica Hermosa Dios crea al hombre Para salvarnos Esa es una De las ideas teológicas Más bonitas A mi parecer Dios crea al hombre Y a la mujer Para no excluir El género Dios crea a la humanidad Para salvarla Dios crea a la humanidad Para salvarla Esa es una idea Muy muy hermosa Y cuando ustedes Ven el texto De la ascensión Jesús sube Y dice Voy a ir a la casa De mi padre Que hay muchas moradas De ese texto Ya hemos hablado Cuando vimos El de la parucía Después viene La crítica A los que no lo hicieron A los que no lo hicieron Después dirá Los del otro lado Apartesen de mí Malditos Vayan al fuego Vuelve a aparecer El fuego Al fuego Que no se apaga Preparado Para el diablo Y sus ángeles Y vuelve Pues porque tuve hambre Y no me dieron De comer Entonces en el versículo 44 Responderán también Estos diciendo Señor Cuando te vimos Ambiento Desnudo Y no te da Y en el versículo 45 Dice Y le responderá Les aseguro Que cuando dejaron De hacerlo Con uno de mis pequeños Dejaron de hacerlo Conmigo E irán estos Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna El tema De la resurrección Lo que les decía Todos resucitan Pero uno va a ser Unos van a ser Para el castigo Y otros para la vida La vida es estar con Dios Estar al lado de Jesús Estar en una Eucaristía Constante En el Apocalipsis Es hermoso Verlo desde el ambiente Eucarístico Desde una perspectiva Eucarística Porque Vamos a estar En presencia de Dios Jesús dice Yo soy el pan De la vida El que come mi cuerpo Y bebe mi sangre Vivirá en mí Yo en él Vamos a estar En un premio Estos dos textos Hay muchos otros Los usaron Los padres Para mirar Los dos tipos De juicio Que vamos a encontrar El primero Va a ser El de nuestra alma Y el segundo Va a ser El de nuestro ser Porque nos vamos A enfrentar A la gloria De la resurrección Resucitaremos Como cuerpo glorioso Ya de eso Hemos hablado En temas En temas Pasados Pero los dos juicios Tienen una característica Muy Muy significativa Y es lo que hemos Venido hablando Es el aquí Y el ahora El que me va a asegurar El veredicto final Si aquí Y ahora Reconozco en el rostro Del que sufre a Cristo Mi veredicto final Va a ser Estar en comunión Con él Si no lo reconozco Mi veredicto final Va a estar alejado en él Tengo que reconocer A Cristo acá Para vivir con él En el juicio final Y poder esperar Ese juicio En el seno de Abraham Pero si no reconozco A Jesucristo aquí En el día De la resurrección Tampoco lo voy a reconocer No voy a estar En comunión con él Ven como se va Se va haciendo Cada vez más claro Esa expresión De el ya Pero todavía no Reconociendo a Jesús acá Nos aseguraremos Un veredicto Que sea para la vida O para la muerte Dependerá solamente De la construcción Del reino de Dios Que hagamos ahora Que el Espíritu Santo Nos abra el entendimiento Para comprender Estas realidades Que nos sobrepasan Y el amor de Dios Habita en nuestros corazones Para reconocerlo Aquí y ahora Y poder construir su reino Un reino que No tendrá fin Feliz día para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!